Hola chicos, me presento, me llamo San y nos encontramos en un nuevo video. El día de hoy vamos a ver la nueva forma de Yellow, por fin. Así que recuerda dejar tu like y suscribirte. Sígueme también en Roadlogs que ya pasamos el medio millón, cracks. Bueno chicos, lo primero que quiero decir es que el mapa se llama Rainbow Friends Concept. Porque muchos me estuvieron preguntando en el último video cómo se llama este mapa para que puedan conseguir también las skins y puedan probarse estos nuevos personajes. Y bueno, aquí está Magenta, también tenemos Amarrón, también está el color Limón. El color Amarillo que se convirtió en uno de los favoritos de muchos de ustedes. Pero hoy vamos a ver su otra versión. La verdad es que están muy buenas estas skins, tienen que probarlos todos. Dime en los comentarios cuál es tu favorita de todos estos que han salido en este mapa. También está por aquí el color Granate. Uy, ese dragón se ve buenísimo. El color Violeta, Violet, que lo vimos en el video anterior. Y miren este nuevo personaje que ha salido. Es el color Índigo. No, bro, tenemos que probarlo. Vamos a ver qué tal es. Y en la otra parte del mapa, donde podemos encontrar unas skins especiales, tenemos a Blanco y Negro. Que también ya los conseguimos aquí en el canal, bro. Tienes que ver mi video anterior de las skins. También está esta nueva versión de Purple. Uy, qué aterrador. Y la otra versión que es Lavanda, que es como un Purple, pero un poco más claro. Espera, ¿qué? Bueno, chicos, este color que es el gris es la skin más gigante que hemos conseguido aquí. Recuerda visitar mi último video porque ahí enseñé cómo conseguir todas estas skins y estos nuevos personajes. Pero ha salido otro más. Miren de quién se trata. Es la nueva versión de Yellow. Bueno, se llama Oliva, pero se parece muchísimo a Yellow. Y es como una araña tal vez. No sé, es como una combinación de Green con Yellow y se ve genial. Y hoy vamos a conseguirlo en este video, cracks. Así que comencemos. Bien, como muchos recordarán, para poder conseguir la skin del millón de visitas, había un sombrero por acá de cumpleaños o algo así de fiesta que estaba en el suelo, pero ahora ya no está. Lo han sacado. Espero que todavía siga por el mapa para que puedan conseguir esa skin del millón de visitas, que es de un color dorado y está genial, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a probarnos la skin de Indigo. A ver cómo es este personaje, que no sé por qué, pero me hace recordar a un ajolote. No sé si solo soy yo, pero lo veo como un ajolote. Bueno, bueno. Miren esas manos, bro. Qué skin para más extraña. ¡Wow! No, chicos. Sí, ve buenísimo. Y es una skin grande, ¿eh? Parece como... Parece del tamaño de Blue o algo así. Es una skin grande. Dime en los comentarios si te gustaría que este skin también aparezca en el próximo episodio de Rainbow Frame 2. ¡Está buenísimo! ¡Uy! Los amigos arcoiris cada vez van aumentando. Esta vez viene Indigo. A ver, ¿cómo es su ataque? ¡No, chicos! Pero... A ver, ¿otra vez? No, ¿pero qué es eso, bro? ¡Uy! ¡Hala! Con esas manos, pues ahí sí ya nos hace perder completo. ¡No! Si ataque es con unas bofetadas. Así es como nos va a atacar Indigo. No, pero si nos ataca así, bueno, ya no la contamos en serio. Porque nos baja toda la vida en una. Se ve... La skin se ve muy rápida, la verdad. Yo creo que puede ser también una skin buena para el próximo episodio. Ahora vamos a probar la otra skin, que sería esta nueva versión de Yellow. Se llama Oliva. Pero primero hay que... No, ¿es en serio, bro? Bueno, estoy bien. Digo, ¿qué? Chicos, primero vamos a conseguir este skin porque si no, no vamos a poder utilizarla. Para que ustedes también lo consigan, tenemos que ir en primer lugar hasta la ciudad. Y aquí, entre dos casas, vamos a ingresar por el pasadizo. A ver, acá. Entramos. Y aquí vamos a encontrar esta entrada a la alcantarilla. Bueno, presionamos la letra E y esto nos va a mandar hasta un nuevo lugar secreto. Y aquí es donde vamos a encontrar esta imagen de Indigo. Esta nueva versión de Yellow. Y con eso ya reclamamos este personaje. Pero miren, ¿qué pasó aquí? Hay un peluche y también un peluche que lo han destruido y unas letras en la pared que dice Ellos te verán. ¿Qué? No. A ver, pero ¿a quiénes se refieren? ¿Quiénes nos están observando? ¡Hala, bro! Bueno, ya tenemos la nueva skin de... ¡Ah! ¡Ay! Que me choqué. Vamos a avanzar. Ya tenemos la nueva skin de Yellow. La versión Indigo. Vamos a reclamar este personaje. Y vamos a ver cómo es. Y por supuesto, vamos a probar su Jamscare que estoy seguro todos quieren verlo. A ver, salimos. No, chicos. ¡Hala, bro! Soy letal. Ahora sí, me convertí en Indigo. Agárrense de su silla. Soy peligroso. ¿Cómo es mi ataque? A ver, no. Está buenísimo. Y uy, y este skin es gigante. Es como una versión alternativa también de Green, ¿verdad? Se parece a Green. No sé si es como una araña. ¿Qué? Pero... ¡Wow! O sea, ¿cómo nos podríamos escapar de él si es que lo vemos en los pasadizos? Creo que podríamos caminar entre sus patas. Sería la única forma. O agachados. Agachados entre sus patas. Creo que sí podríamos librarnos de él. Porque no es muy rápida. No es una skin rápida. De hecho, no corre así como Blue. O bueno, no se sabe. Tal vez si nos ve, ahí sí comience a correr. ¡Oh, qué buena skin! Tienen que probarlo. Ingresen al mapa. Rainbow Friends Concept. Aquí pueden encontrar todas estas skins. Ya saben cómo poder conseguir el skin de Indigo. Y ahora, lo que todos esperaron. ¿Cómo ataca esta nueva skin? A ver, ¿cómo es que nos va a atacar en el juego? ¿Saldrá en Rainbow Friends 2? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? No, chicos. A ver, una más. Una más. No, pero... ¡Ja! Hace como un baile primero y luego te ataca. Es como una araña. No sé si decirlo así. Es como si fuera una araña. No, pero... En su ataque, bueno, te lanza las dos patas de adelante. Y como es grande, pues la skin yo creo que te atrapa aunque estés lejos. Está como que algo difícil escaparse de él. A ver, dejarme en los comentarios. ¿Qué opinan de esta skin? ¿Verdad que está buenísima? ¿Qué opinas de su ataque? ¿Te esperabas eso? Uy, no, chicos. ¡Qué buen personaje! Lo que nos espera para Rainbow Friends 2. Algunas de estas skins que están proponiendo en este mapa tienen que salir en el próximo episodio. Están muy bien hechos. Y esta también me parece una buena alternativa. Sí, sería como un nuevo green. Como un nuevo personaje de green. Pero en su versión amarillo. ¿Será realmente así, Yellow? En el próximo episodio. ¿Qué es lo que opinas? ¿Te gustaría que aparezca Yellow? Y que esta sea su forma. O tal vez la forma anterior. Que habíamos visto ya en el video pasado. Y que también está aquí en el mapa. Bueno, chicos. Recuerden dejar su like y suscribirse. Yo soy San. Y conmigo será. Hasta la próxima, cracks. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.